Un segundito. Bueno, básicamente, ¿por dónde sentís que pasaron las claves para llevarse el partido de hoy? Por el juego colectivo que tenemos. Corrimos con la suerte de que la perimia de pelota entró. El Mati metió el segundo y bueno, eso nos brindó un poco de tranquilidad. Antes de volver a esta cancha, uno le trae recuerdos, pero vine con la cabeza concentrada en lo que tenemos que hacer, en tratar de llevar puntos a Villa María, que era lo que nos estaba costando. Y bueno, se nos dio, con trabajo y esfuerzo, creo que logramos lo que queríamos. Comienzan a remontar en la tabla, ¿no? Sí, tampoco hay que hacerse la cabeza y pensar arriba. Como decía recién, hay que pensar ahora en malagueños y preparar el partido para enfrentar a alguien casi y tratar de que queden los tres puntos. ¿Cómo sentiste los 90 minutos? Y bueno, pese al mal resultado, ¿cómo te viste vos en el campo de juego? Sí, la verdad, esperé mucho del debut, trabajé, trabajé y se me dio. La verdad, no esperaba este resultado, pero bueno, seguir trabajando no hay otra forma de salir. ¿Qué les pidió la chanchita en el entretiempo? Porque básicamente Alumni llegó dos veces y las dos la invocó. Sí, que tuvieramos más cuidado con la pelota parada, que era muy fuerte. Ya lo sabíamos y arriesgar, no queda otro que arriesgar. ¿Ahora cómo sigue todo para vos? Y seguir entrenando el fútbol y esperar el próximo domingo. Gracias a Dios, tiene revancha el fútbol cada 7 días, así que con todo, no queda otro.